¡Ja! Pues hola de nuevo amigos de Youtubers Y estamos acá en este nuevo video tutorial Para montar el otro mueble que nos quedaba Y aún no había llegado, pero ya llegó Seguimos con la prenancia y la potencia Y la tu macho profesionalidad En la oreja Y si bueno, ya sé que tengo la cara del que tiene miedo Eso es porque estoy recién levantado y tengo más sueño Que es esta de gatitos al lado de una estufa Pero hoy Vamos a montar el... ¿Cómo se llamaba esto? Ah sí, el brines, el brismes El... brim... brimnes ¿Por qué le ponéis nombres tan complicados? Seguro que esto también significa El coso para poner cosos en el salón En Ikeo Pero no, pongámosle brines Brimnes, suele mejor También tenemos la parte alta O sea, entiendo que aquí iría lo que vendría siendo Los laterales Y alguna que otra madera madejo Y esto pues es bien 100% posible que sean los Cajones, cojones Cajones Y además Ya lo tenemos todo aquí agarrado El cosito Por si tenemos que medir lo imbéciles Que estamos viendo Que creo que me falta la distancia Me falta la distancia para medir lo imbécil que soy También tenemos El gullillo La churara El cosito inglés Y nuestro bien amado tornillador Este tornillador viene conmigo a todos lados Es buen tornillador Así que vamos a empezar Voy a abrir el paquete Y vemos que es lo que nos contiene dentro Pero como ya viene siendo costumbre Y antes de nada en este canal Siempre les digo Háganse un café Que la mierda se va a poner bien dura Vamos a ello Bien, con nuestro amigo el gullillo Hemos conseguido abrir esto sin sacarnos la mano Ya está curado Pero sé que se ve 100% Un pequeño remiendo ahí No hubo que hacer nada Nada Súper profesional Pero fue un tajo interesante Bueno, pues tenemos Varias baldas Que entiendo que serán Donde reposan los cositos Tenemos tres baldas Tenemos un papelito Tenemos un lateral Madre mía ¿Cómo pesa esto? Tenemos otro lateral ¿Sí? Y tenemos lo que vendría siendo La parte de atrás Que seguramente se abra Como librito Como en el otro Ah bueno También hoy puse esto Porque soy un poco hincho Y el otro día Creo que se me picó Una Una De las laminitas No recuerdo de cuál De cuál modelo fue Creo que fue del Jack Stasks Y puse esto para Aún tú más profesionalidad Voy a sacar todo esto de aquí Lo posiciono Con el posicionamiento Bien posicionado Y abro el otro paquetito Ese paquetito Y aquí es donde estaría Lo que vendría siendo Ay pues doble Sí, gracias La tornillería Hay mucha tornillería Tenemos El manual Destrucciones del Brimnes A él no sé cómo llamarlo Los cositos Para los cajones Los raíles Para los cajones Y Entiendo que Lo que vendría siendo Los cajones Aquí abajo que hay Ah, será la puerta Entiendo del cajón Bien Vamos a sacarlo todo acá Y empezamos Vamos a ello Brim Brimnes Brimnes Otra vez esto Que nadie entiende Muy bien Tornillador plano Tenemos nuestra churara Tornillador normal Nuestro tornillador normal El lápiz Ciento por ciento En la brinancia Eh Martín No te queremos De nuevo Usted va a ser A partir de ahora El Cosito No sé escribir Cosito Inglés No se pongan nerviosos Si quiere estar feliz Llame a alguien Con la profesionalidad De la oreja Que se lo monte No lo rompa No se vuelva a quedar Atrapado con el mueble Y si no entiende nada Pregunte en cualquier idioma Inventado Seguro que les responde Tornillería Como siempre Flungens Runhands Los squizers Hay de todo Raíles Más púas Y Comienza por el comienzo Primer 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 Coso Ponga primero Lo primero O sea Esas dos piezas Van a empezar a ponerse Con los tornillos Para ponerle las baldas encima Y los raíles Ese es el primer Trabajo que tenemos que hacer Vamos a ello Bien Tornillos Flungen colocados Este se me puso un poco Un poco quizá Tornillos flungen colocados Ya están todos puestos en su sitio Vamos a coger a nuestro querido amigo El tornillador Los tornillamos Y luego Aquí va un raíl Y aquí va otro raíl Vamos a ello Y último tornillo Tornillado Ya están los tornillos Flungen puestos Y los raíles puestos Espero no haberme equivocado Del lado Ni de posición Pero creo que ya está todo Siguiente cosito Poner Ah Poner los squeezers La barra de en medio Y las dos barritas Bellecedoras Enbellecedoras Todos sabemos Lo que va ahora ¿No? Correcto Correcto Y correcto Maravilloso Ya están puestos Siguiente cosa Los cositos Está claro Que es importante Tener Herramientas Correctas Para todos los trabajos Pero También es correcto Saber apañárselas Cuando no se tienen Dichas herramientas Y ahí es cuando Nuestra amiga La churara Entra en escena Hay que saber Que cosas Se pueden utilizar Para 100% De cosas Y que cosas No Y la churara Aunque a veces Es un poquito difícil Está bien Es nuestra mejor amiga Bien Colocados los cositos Pasamos de página Lo giramos Y Hay que poner Más squeezers Para ponerlo Colocado bien En su sitio Girando Eso Para allá Y eso Para acá Voy a poner los squeezers En sus Sitios recomendados Que vendría a ser Aquí Aquí Y aquí Y No sé si tengo que poner También los Ah no Porque están ahí Pues Ah no tengo que poner Los squeezers Ya están puestos Soy buenísimo No martillo En esta casa Nice The other side Listo Balthas colocadas Squeeze No recuerdo el nombre Cositos colocados Bellecedores Para ser más bello Y no rayar el suelo Colocados Ah Dije colocados Y Vamos a ver ahora No sé si puedo No sé si puedo Aquí Uno Y otra vez Y dos Listo Vamos a ver Que nos separa El siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Coloque el techo Con squeezers Y Ah Un cosito allen De nuevo Cosito allen Vale Cosito allen Con tornillos largos De cosito allen Solamente Y dos No Tres No está el cuarto No lo veo Aquí Bien Cosito allen Cuatro cositos Y cuatro cositos No lo puedo coger No lo puedo coger Ahora Listo Esto es lo que necesitamos Para poner la balda Ojo cuidado Porque el portecito Tiene que ir para abajo Cosito allen Ciento por ciento Colocado Ya estaría el techo Ahora falta Darle la vuelta Para ponerle La parte de atrás Que es eso de aquí Con las puitas Voy a darle la vuelta Bien Llegó el momento Que nadie esperaba Hay que poner Nada más y nada menos Que catorce púas En el perímetro De la perimetración Me he marcado Con el lapicero Primera vez que lo utilizo ¿Dónde está Lo que vendría siendo La baldita de en medio? Y ahora Con el cosito inglés Y la ayuda De nuestra pinza Pincera Vamos a poner Las puitas alrededor Catorce púas Nada más y nada menos Bien Ya puse las púas Esta vez si puse Las catorce púas Que te dice Porque estuve viendo Que nueve de cada diez Iqueros Recomiendan poner Todas las púas El otro es el que Repone los lápices Y las reglas de papel Pero bueno Ya están todas puestas Ahora toca Darle la vuelta Entiendo Y poner Los reposabaldejas Que son Estos cosas de aquí Es solamente Ponerlos Y poner las baldejas Esto no lo queremos Ya lo dije No quiero atornillar Nada a la pared Vale Vamos a esto Voy a quedar con esta parte Voy a ello Voy a buscar las baldas Es ciento por ciento sencillo Como ir En calzoncillo Nada más que Y dentro Vale He visto que hay como Como diferentes posturas If you know what I mean Entonces ya tú pones La que más Se asemeja A tus A tus Directrices De distancia Y espacio Que tú quieres Voy a poner las baldejas Y como pueden comprobar Se queda Ciento por ciento Maravilloso Y maravillado Así me gusta Ahora queda Montar los cajones Bien Como ya tenemos El Master B2 En O C1 Ya casi En lo que vendría siendo La ingeniería De la cajonística Vamos a hacerlo Dos a la vez Ya saben Aquí va Eh ¿Dónde es el pequeño? Este Aquí van los tornillos Frungen Aquí van los Squishers Esto es Para el El cosito De agarrar Y eso es para luego La división De lo que vendría siendo La barrita esa Que creo que está O no está No sé Bueno es igual El cosito para agarrar Lo que vendría siendo La parte de abajo Del cajón Voy a ir montándolo Los dos A la vez Y último Tornillo Frungen En el arranje Ya está puesto Tornillos Y Eh Squishers Ahora como bien saben Lo que vendría Sería Eh Claramente La Golpeación Porque como ustedes bien saben No Este no es Si si es Como ustedes bien saben Hay que golpear Ciento por ciento Como alma que lleva el diablo Como Juan el diablo Gran serie Corazón Salva partido Salvaje No recuerdo Bueno era una telenovela Me gustaba a mi mamá Y a mis tías Y Juan el salvaje Era salvaje Así que como bien decía Como Juan el salvaje Y Juan el diablo Eh Esta va acá Tan Se golpea como alma Que lleva el diablo Y ahora las otras dos Que están aquí Esta vendría a ser Así No ¿Por qué no encuaja? Ah porque es el otro lado Vale sí Esta iría acá Con una mano es Harto complicado Y esta otra Envía en el otro lado Así Pon Ale Ahora Se cayó Se pone esto aquí Sin que se caiga Ahora Se pone La parte de abajo Del cajón No te caigas Vale Que es ahí La otra parte del cajón También iría aquí Usted tampoco se caiga Por favor Y ahora iría a la parte De atrás Que se coloca aquí Y se encuadra con esto Ahora volver a golpear Como Juan El diablo Ese sería el método Y ahora iría También Los cositos Con nuestra amiga La chulaga Colocados Colocados Ahora hay que ponerle Los cositos estos Para que no golpee Cuando Se cierren Va uno A cada labio De cada cajón O sea Estos dos Aquí No Este y este ahí Y este y este ahí Y este y este abajo Y este y este otro abajo A continuación Raíles Siempre con la ruedita Para atrás Colocamos Y damos vuelta Y colocamos los otros Último tornillo De lo que vendrían Haciendo los raíles Ahí está Y ahí está Ciframos este Bien Siguiente sería Los raíles están 100% colocados Los tornillos Están 100% colocados ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Nuevo invento! ¿Qué narices es esto? Un tornillo Que va transversalmente Transversalmente Que se ponen Dos en cada uno Y luego el cosito De agarrar Pero primero Dos en cada uno Vamos a ver ¿Cómo se pone esto? No entiendo Porque ahí hay un bujero ¿Lo ven? Pero esto va así abajo Entonces el tornillo No se pondría En el bujero No entiendo nada O sea Se pone sin más Y punto Así sería Vamos a ver No, no puede ser No puede ser Esto es posible Ah, sí que es Sí que es Es una ingeniería Un poco raruna Pero está interesante Porque empieza Como a moverse Empieza como a salir Pero una vez Que el tornillo Hace la agarración El cosito de plástico Empieza a entrar Ven, ven, ven Y se queda Maravillosamente Maravillado ¡Qué ingeniería De la mayéutica! Una vez colocados En los dos cajones Vamos A Colocar el cosito De agarrar Y creo que ya estaría Y Ya estaría Ahora solo queda Que encaje Uno en un lado Otro en el otro Y queda maravilloso Y ahora Uno en un lado Otro en el otro Y Maravilloso Lo tenemos Completado Ahora eso va a ir Ahí Y Ya estaría colocado Lo que vendría Haciendo en su sitio El Brines 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 Ahora solamente queda Bueno Le pasaré un trapito Ahora porque está Con un poquito de polvo Pero ahora solamente queda Adornarlo Y ponerle cositos Que podamos tener Nosotros aquí Como por ejemplo La Primera adquisición Regalada por Inés De una de mis Sagas favoritas Ya está ahí Ahora solamente queda Colocar cosos Así que ya estaría Todo por hoy Este es el último mueble Que hemos adquirido Montado Y colocado En su sitio Ahora No sé que queda Creo que vamos a poner Algo ahí Pero Tenemos que Visulearlo primero Y ver que opciones Tenemos Gracias a todos Por estar aquí Gracias por aguantarme Gracias por darle A todos Los posibles Espero que Les haya gustado Nos vemos en el siguiente Cuando agarremos Más muebles Y compremos Más muebles Sigo pensando En cositas De reflexiones Con café Si tienen Alguna sugerencia Háganmela saber Mándenmela A San Juan Alfarache 7 4 Bueno no No es igual Mándanmela Por aquí Si eso Nos vemos Gracias a todos Por venir Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!